Música Josep, como CEO de MC Soluciones Legal Tech Y además, como uno de los creadores de Legal Shelter Que es la primera incubadora Legal Tech creada en España ¿Cuál está siendo tu experiencia en SP en Legal Expo? ¿Se han cumplido tus expectativas? ¿Ya estamos a punto de terminar este evento? ¿Tus objetivos han sido saciados? Sí A ver, es difícil Hay que tener en cuenta que es la primera edición de esta feria Nuestros objetivos se han cumplido La verdad es que se cumplieron la primera mañana Porque ha habido mucha interacción Mucho conocimiento Es una feria que creemos que todavía le falta Definir exactamente cuál es su modelo Su propuesta Pero bueno, es lo que os decía La primera versión, la primera edición Pero está siendo muy interesante Faltaría quizá un poquito más de público Nos ha gustado mucho A nivel de objetivos Empieza a haber este cambio Digamos, parece mentira Estamos en la segunda, en la tercera década Estamos en 2020 Ya empieza a cambiar el modelo de cooperación Es cada vez más presente Tanto en los diferentes actores del ecosistema La gente entiende que Como hablábamos hace un momento Con otros competidores Pero además Inventar cada uno una rueda Cuando todos los clientes necesitan ruedas No aporta nada de valor al ecosistema Lo que tenemos que hacer es que Generar un modelo de ruedas Soportado por todos Compatible Que podamos intercambiar Y que nuestros clientes puedan vivir Cómodos y felices con esto Y que la software Los herramientas La tecnología Se convierta en ese eje vertebrador De los nuevos despachos De los nuevos proyectos Para poder ser más competitivos Y adaptarse a los cambios De hecho, nosotros Desde Derecho Práctico Siempre te hemos visto a ti Y a tu empresa lógicamente ¿Cómo te diría? Como una especie de entusiasta activista De estas alianzas Sinergias Incluso que sea gente Que sea directamente competidor Y de hecho te hemos visto En plena acción Con este tipo de compañías Nos ha gustado ese ambiente De una especie de hermandad Entre empresas muy similares Pero unando fuerzas Sinergias de todo tipo De hecho es el futuro En un mundo tan En torno buca No, correcto Exactamente Es que si hablamos todos Y todos a veces Nos llenamos la boca De el cliente en el centro O sea, si el cliente en el centro El interés del cliente Es lo más importante Si esa es la regla Por lo tanto Si a mi cliente me interesa Que yo me hable Con un competidor Con alguien que estamos peleando En otro sector por algo Yo tengo que hablar Aunque O sea, no es la lógica De mi negocio Coger Entender que ese es mi pastel Mi coto privado de caza No, yo tengo que entender Que lo que interesa A mi cliente Es lo que va a aprender Agilidad Intercambio Interconexión Solucionar problemas Hablamos ahora Por ejemplo De lo importante Y lo difícil Que es para un Pequeño despacho Poder invertir En marketing En redes Y demás Somos las empresas Que aportamos tecnología Que tenemos que dar sistemas El mismo sistema Para todos Para que realmente Lo que pueda mostrar Es su valor No tengan que perder tiempo Esfuerzos En montar Los andamiajes La tecnología Etcétera No Hay que buscar Los valores diferenciales Eso es lo importante ¿Y tú crees Que el ecosistema Legaltech actual Está preparado Para este tipo De actitud? Está cambiando A mi me gusta mucho El civil de la Fórmula 1 En la Fórmula 1 Si nos vamos 80 años atrás Nadie entendía Que en la escudería Le comprase el motor A Pipito Pérez Que era otro competidor Pero ahora La mayoría de escuderías Van con motores Mercedes Ferrari Renault 4 o 5 motores Y todos ¿Dónde aportan? Pues en el diseño De la aerodinámica En el manejo Del coche Etcétera Pero las ruedas Incluso los neumáticos Antes incluso había Dos proveedores De neumáticos Ahora con uno Todo el mundo Corre en la misma línea Bajas Bajas costes De competición Porque eso no aportaba Ningún diferencial A los corredores Y estás buscando ¿Cuál es ningún diferencial? Pues oiga Yo tengo mejor De aerodinámica Mi equipo va más rápido Haciendo las paradas técnicas Eso es lo que tenemos que dar Competición En lo que no aporta valor Y que cada uno Puede aportar valor Realmente Y en el tema En el sector legal El valor es el conocimiento La diligencia La calidad Eso es donde está Valor En este sector Y que Yo pienso que Todos los actores Tenemos que Trabajar A un arre esfuerzo Para que realmente El sector Salga reforzado Porque siempre Si hacemos el pastel Más grande Vamos a tener Los beneficios Todos Entonces ir a buscar No, es que este es mi pequeño sector Mi pequeño trocito de pastel Y lo voy a defender a muerte Eso no va a llevar A nadie Ni a la empresa Que lo practica Ni al sector No, es que este es mi pequeño sector